Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal, no olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La famosa actriz turca Anderchel dejó su huella en la agenda de la revista con la magnífica fiesta de cumpleaños que organizó recientemente. Erchel celebró su 30 cumpleaños con una magnífica fiesta de disfraces que reunió a sus seres, queridos, colegas y nombres famosos. Sin embargo, un detalle llamativo fue que su amante Hakan Sabank no fue visto, lo que destacó como un aspecto curioso del incidente. La fiesta de cumpleaños de Anderchel comenzó con la decoración especial de un lugar de lujo. Mientras los nombres famosos asistentes a la fiesta deslumbraban con sus trajes especiales, se creó una atmósfera de momentos coloridos y entretenidos. Este evento, organizado específicamente con motivo del 30 cumpleaños de Erchel, tuvo una gran repercusión en las redes sociales. Sin embargo, uno de los detalles más importantes que llamó la atención de los periodistas y fanáticos de las revistas fue que el amante de Anderchel, Hakan Sabank, no estaba incluido en las imágenes de la fiesta. Esto puede reflejar la preferencia de la pareja porque su relación sea privada y de bajo perfil. Si bien algunas fuentes de noticias afirmaron que la pareja decidió mantener en privado su amor y respeto mutuo, otras afirmaron que la relación había estado sujeta a frecuentes especulaciones durante un tiempo. La fiesta de cumpleaños de Anderchel. Además de la participación de nombres famosos, disfraces coloridos y momentos divertidos. Sigue estando en la agenda con la ausencia de su novio Hakan Sabank. Esta situación parece mostrar cuán decidida está la famosa pareja a proteger su vida privada. Sin embargo, el silencio de ambos partidos sobre este tema sigue despertando curiosidad y es seguido con atención por los medios de comunicación. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Anderchel, uno de los rostros populares de la televisión turca, dejó su huella en la agenda de las revistas celebrando su 30 cumpleaños con una magnífica fiesta de disfraces. Erchel, protagonista de la serie de televisión Bambas Kaviri transmitida por Fox Televisión, logra mantenerse en la agenda con su vida privada, así como con su belleza y éxito. Esta vez, la fiesta de cumpleaños del famoso actor sigue dando de qué hablar. Con sus ilustres invitados, coloridos disfraces y destacados.